bueno bienvenido de regreso al canal en el día de hoy vamos a estar trabajando con estos ford sierra casworth que es un ford sierra casworth bueno si no sabe lo que es probablemente es porque este carro solamente fue producido por ford europa para el mercado de allá desde otro lado del mundo del 1986 al 1992 y era un carro específicamente hecho para correr en carreras este carro básicamente usó un motor regular de la ford la fuerza se comunicó con la compañía casworth que es una compañía de ingeniería automotriz de gran pretraña fundada por mike casten y keith dukworth si toma las primeras tres letras del apellido casten y las últimas letras del apellido dukworth de ahí es que viene la palabra casworth ellos dos al principio si no me equivoco trabajaban para la compañía opel diseñando motores cuando ford se comunica con ellos básicamente ford le da el motor ellos desmantelan todo el motor usan el bloque y empiezan a diseñar de ahí para arriba básicamente lo que hicieron fue un motor de dos litros y lo hicieron twin cam doble palo de leva verdad entonces lo que hicieron fue el motor se parecía mucho a lo que es el del toyota twin cam pero recuerden que el toyota twin cam es solamente 1.6 litros este era 2.0 la compañía casworth hizo más o menos el mismo trabajo que hizo la compañía yamaha con toyota si no lo sabías el motor twin cam empezó como el motor sencillo 1.6 toyota se lo dio a la yamaha y la yamaha fue quien diseñó la tapa arriba donde es donde están los dos palos de leva si te recuerdas del ford taurus sh o ese motor pasó lo mismo ford le entregó ese motor a yamaha y yamaha fue quien diseñó las tapas para arriba un carro que tiende a ser bien famoso y tiene buen caballaje verdad de fuerza este carro el sierra es conocido por el arerón que tiene la parte de atrás y tenía un tope de velocidad de 150 millas por hora en esos tiempos bien creo que era el único carro con un motor 4 cilindros que podía llegar a 150 millas por hora para comprar el motor toyota del ae 86 twin cam llegaba alrededor de 121 millas por hora y eso era si tenía la versión japonesa pues si tenía la versión americana la versión americana tenía menos caballos de fuerza este carro básicamente la ford tuvo que hacer 500 carros mínimo para poder entrar este carro en las carreras dentro del carro hicieron otra versión especial que se llamaba el rs 200 el rs 200 tenía un turbo más grande que por eso era que tenía tanto caballaje este carro el rs 200 este carro tenía una línea de inyectores adicional por el lado el carro de carrera todo eso trabajaba todo estaba activado en el rs 200 los inyectores estaban ahí pero no funcionaban y era porque ese carro lo diseñaron tan y tan rápido que no le dieron tiempo de hacer dos versiones una para el sector de carrera y otra para venderlo al público lo que hicieron fue que todo estaba ahí pero la computadora que usa el carro no tiene el chip para poder activar esos inyectores así que la versión calle del carro sigue siendo más poderosa que un Toyota pero necesitaría llevarlo a donde un ingeniero que le cambiara el chip a la computadora para poder activar esos otros inyectores que el carro tuviera más caballaje es gracioso que este carro allá en Inglaterra era tan y tan rápido que empezaron a robárselo porque la Ford se gastó un dineral en el motor pero no se gastó lo que se tenía que gastar en la cerradura de las puertas y era sumamente fácil robárselo entonces en Inglaterra se pasaban robándoselo al punto donde las compañías de seguro dejaron de asegurar el carro y la policía, el que tenía un carro de estos constantemente se pasaba parándolo para preguntarle solamente a ver si tenía seguro porque muchas compañías de seguro dejaron de asegurarlo y aquí puede ver como que después de una hora, hora y media usando los dry markers le pude remover todos los tampos poco a poco uso el alcohol para removerle el residuo que le queda de la pintura del tampo porque a veces se queda un poco pegajoso y después uso el MacGyver de pulir plástico trabaja muy bien para pulir la pintura y si cae en el cristal que es plástico pues también lo pule, también no hay ningún tipo de problema aquí como pueden ver estoy usando tape 3M para enmascarar y pintar las luces traseras estoy haciendo, usando un Sharpie gris metálico para hacer la base para después añadirle los colores lo bueno de hacer dos carros es que te da tiempo mientras trabaja en uno, el otro ya se está secando y vamos a ir poco a poco aquí esto es lo que yo le digo un custom sencillo como pudieron ver al principio le corté las gomas porque le voy a hacer un cambio de goma y cortándosela de un principio no me tengo que preocupar que el carro ruede y se caiga de la mesa entonces le dejo lo de ponerle las gomas hasta el final pero con esto usted tiene que también ver lo fácil que es crear un error si a usted le gusta coleccionar errores tiene que tener mucho cuidado porque mire lo fácil que es modificar un carro sin tener que barrenarlo ahora para las señales voy a usar este color de Vallejo para esta para estos detalles me mantuve usando pintura acrílica Vallejo lo bueno de eso es que si la pintura se se mete por debajo del tape y se pasa se corre arreglarlo es fácil más adelante les voy a enseñar cómo se hace eso estamos trabajando poco a poco con un pincel con punta de de silicón todo lo que uso en este video va a estar abajo del video en la descripción con una lista completa por si tiene alguna duda ya vamos a menos como a mitad de camino es un video un poco largo pero en el video que hice anterior del Acura no enseñé todo el procedimiento y aquí pues vamos a enseñarle todo el procedimiento de cómo removerle los tampos sin dañar la pintura yo recuerdo mucha gente usaba acetona pero si usas acetona las probabilidades de que se dañe la pintura son mayores usando el dry marker te corres el chance de dañar la pintura también pero es menos tienes menos chance si si le das muy fuerte con el marcador vas a dañar la pintura como pudieron ver aquí al principio yo le daba un poco limpiaba con un baby wipe y volvía a repetir el proceso poco a poco hasta que podía remover todo la pintura del tampo recuerda que el tampo es básicamente pintura seca pero no tiene clear coat aquí para la parte roja vamos a estar usando esta pintura candy de Vallejo roja puedo haber usado el sharpie miwaki rojo que me gusta mucho también y también tengo los 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 sharpie con pintura de aceite que el rojo se ve muy bien el anaranjado cuando el carro es negro un color oscuro se ve se ve tiende a ver rojo por eso fue que usé las pinturas Vallejo y hay una separación para la luz de reversa y por eso es que no usé el otro marcador también con este tengo un poco más de control y se me hace más fácil crear esa separación en el foco para simular la parte de la luz de la reversa y poco a poco porque esta pintura viene lista ya para pintar con airbrush así que tiende a ser un poco líquida bien aguada entonces hay que ir armándolo poco a poco pues si el carro original que era el que se usaba en las carreras el guía estaba al lado derecho pero este que hizo Howell el guía está al lado izquierdo como los carros aquí en Estados Unidos y según la información que pude encontrar este carro es con el guía al lado izquierdo porque hay una compañía que se llama el Borgham Motorsport y el equipo de ellos mandaron a hacer carros así con el guía al lado izquierdo para practicar en Estados Unidos hay la ley que si el carro tiene más de 25 años ya lo pueden traer para Estados Unidos legalmente y lo pueden usar en la calle pero tienen que tener mayor de 25 así que hoy en día aquí en Estados Unidos hay de estos carros lo que pasa es que como son tan raros pues una persona no va a usarlo todos los días ¿verdad? ya eso pasa a ser como una pieza de colección imagino que los mueven en trailer para que no vayan a tener ningún accidente no te tardes mucho en remover el tape porque si no va a levantarse la pintura la pintura debe de estar húmeda entonces mira aquí con un palillo de diente vamos a limpiar el exceso o por donde la pintura se corrió ahora vamos a proteger vamos a usar este Vallejo Oase de estos dos Clear Gloss ¿verdad? el que es premium tiende a ser más licuado ya viene listo para Airbrush pero el otro que estoy usando es la versión viejita y es más gordo como pueden ver es casi como un gel entonces aquí con el pincel puedo cubrir lo malo de estos Clear acrílicos son polieterenos acrílicos es que se tardan cuatro horas para secar por eso es que típicamente cuando yo hago un custom no lo uso para sellar el carro al final porque se tarda se tarda mucho tiempo pero si usted hace un custom le puede tirar el Clear normal y deja los detalles para lo último si se le daña lo puede sacar con un palillo de dientes y después al final lo puede cubrir con este acrílico poliriterano creo que así que se dice en español lo único que ahora en adelante hay que tener mucho cuidado de no tocarlo porque como le dije se tarda cuatro horas para secar vamos ahora a bregar con el cambio de goma hay varias maneras como de la manera que usted puede hacer esto hoy en día venden este sistema de tres piezas que es un tubito finito finito igual tiene el mismo grosor que un eje regular entonces viene con dos puntas más fina aún se le pone así tendría que usar pega y eso es lo que tiene la cabecita para que la goma no se salga ya yo tengo un lado pegado esta no es la goma que vamos a usar pero la vamos a usar de ejemplo vea y ya no se salen entonces como es de tamaño original usted la pone por ahí y al otro lado viene con el pedacito otro pedacito con pega ya la goma instalada se lo pone y ya la otra opción una barrena tamaño 1.16 tiene el tubo de brass 1.16 y después puede usar los ejes originales por la mitad y lo usa con pega y lo mete el problema con ese sistema es que usar si va a usar un taladro o lo que le llaman el taladro de mano el pequeñito la probabilidad de que usted haga un hueco o agrande el canal exactamente perfectamente como tiene que ser es bien difícil y puede que le quede virado el eje y el carro se va a ver virado no va a quedar derecho ahora esto es para mí entonces yo no lo voy a vender y esto básicamente lo que va a estar es en mi caja de carros de vez en cuando yo lo voy a sacar para verlo que eso es lo que se hacen con los carros que están en la colección ¿verdad? entonces yo voy a usar este otro método ahí estaba meneando la pega yo uso pega de gorila en gel no puede ser la pega regular como crazy glue o pega loca que sea bien líquida tiene que ser en gel entonces yo aquí ahora vengo lo pongo ahí uso unas pinzas de puntita para empujar el eje asegurándome de que esté completo ahí y ahora lo muevo para asegurarme de que no se pegó del chasis ¿verdad? para el carro negro estoy usando unas gomas que tenía unos aros de 10 patas atrás y unos aros de 8 patas al frente voy a cortarle otro pedacito del eje para asegurarme de que entre completo y no toque el que ya está instalado por el otro lado ¿verdad? por ahora no me estoy preocupando del carro como se va de la altura que si está virado todavía tenemos tiempo para eso más adelante yo lo voy a enseñar de ahí esperamos unos segunditos entonces ahora vamos a cortar y vamos a estar haciendo la última yo le voy a enseñar el procedimiento como se dice de la última parte volvemos otra vez con la pega los espejuelos que estoy usando ya como que no me ayudan mucho voy a tener que cambiarlo ahí lo puse empujo el eje espero un segundo la otra que había hecho estaba un poco trancada la meneo esa también ahora la última que hicimos ahí se liberó ¿verdad? y ahora hacemos esta función para asegurarnos de que la pega se seque entre medio del aro y el chasis para que no se tranque el carro en este momento el carro azul corre más suave que el negro porque el negro está más bajito ¿verdad? que el propósito de hacer un cambio de rueda es que el carro se vea como tú quieras ¿verdad? casi siempre se ve mejor bajito más pegado del piso ¿qué pasa? que yo le estoy dando tiempo a la pega a la pega a que cubre pero miren esto ahí lo empujamos y básicamente bajé el carro al punto de que está casi la goma casi casi tocando el metal y ahora el carro corre un poquito más trancado porque la goma está casi rozando ¿verdad? con el metal pero lo importante aquí es cómo se ve mira ahí vamos a seguir ajustando poco a poco según la pega se va curando tú puedes ir ajustando la suspensión como se le dice y aquí están los dos carros todavía no puedo tocar las luces porque como le dije son cuatro horas que hay que esperar y ahí tienen unos carros que parecen ser originales con su remache pero ya vieron cómo fue que se hicieron ahora pueden ir de nuevo otra vez en su tarjeta y ahí miren cómo se ven y más adelante les voy a sacar una foto para que los vea uno al lado del otro eso va a ser todo por el día de hoy espero que le haya gustado el video sabe que si el video le sirvió de enseñanza a favor dale like y compártalo con sus amistades en las redes sociales así que eso va a ser todo por el día de hoy muchas gracias por visitar el canal hasta luego